Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en los análisis exprés de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Nos encontramos en la unidad 2, siglo XVI del curso. Y bueno, pues nada, estamos siempre, ¿verdad?, revisando las obras en el marco del proyecto de Cultura Literaria. Estamos entonces entrando un poco en calor ahora con la obra de los presagios, según los informantes de Sahagún, que fue una parte de la edición de los vencidos, ¿verdad?, publicada por Miguel de León Portilla en el año de 1959. Al acabar este video van a poder encontrar el vínculo para la versión, digamos, más amplia, detallada de los presagios. Aquí nos encontramos, ¿verdad?, en la versión exprés, más rápida, más concisa, para poder ayudarnos a tener una primera mirada sobre esta obra de los presagios, según los informantes de Sahagún, que forma parte de la historia de Nueva España, compilada por el fray Bernardino de Sahagún. Bien, estamos hablando entonces, efectivamente, de una obra que es una primera, digamos, compilación u obra etnográfica prácticamente, compila testimonios indígenas sobre los eventos naturales y anomalías, en este caso el capítulo de los presagios, ocurridos entre 10 y 5 años antes de la llegada de Hernán Cortés al territorio hoy conocido como México. Así que, esta obra, aunque más tardía, es más, en el marco cronológico de lo que miramos en la unidad del siglo XVI, esta sería la última, que, de nuevo, insisto, ¿verdad?, esta es una obra, aquí lo miramos, a ver, entre 1540 y 1585 es todo el trabajo compilatorio que va a hacer Sahagún, sin embargo, dado que los eventos narrados se corresponden a 10, 5 años antes de la llegada de Cortés, la miramos, por eso, de alguna manera, entre la segunda carta o incluso antes de la segunda carta de Cortés. Sobre la autoría, de nuevo, estamos hablando de que forma parte de la obra Historia General de las Cosas de Nueva España, de fray Bernardino de Sahagún. Este fraile español, franciscano, se va a tomar la gran tarea de ir e entrevistar, entrevista a ancianos nahuas, estudiantes trilingües de un colegio franciscano, buscando cómo recuperar información sobre presagios, rituales, historia y cultura general antes de la llegada de los españoles. Por eso decimos que es casi como un tratado etnográfico. Su trabajo también es conocido como el Códice Florentino, que además es una belleza con todos los dibujos, las ilustraciones que posee. Ahora, Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista, es una selección de textos que hizo, realizada en el siglo XVI, Miguel de León Portilla, perdón, aparecidos en el siglo XVI, que luego realiza Miguel de León Portilla en 1959. El trabajo de Miguel de León Portilla básicamente es una compilación de estos textos antiguos y en el primer capítulo de la compilación se transcribe la versión del náhuatl preparada por el doctor Ángel Garibaldi. Aquí entonces viene toda esta información que Sadagún había recogido originalmente en el Códice Florentino, en el libro XII. Y hay una breve sección también tomada de la historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo. Esto es muy interesante porque en la Visión de los Vencidos, de Miguel de León Portilla, permite comparar, por un lado, los presagios narrados por, digamos, los sobrevivientes o los herederos de los Mexica, que tienen una perspectiva, de una forma, digamos, sobre lo que pasó y lo que miraron, versus la de Diego Muñoz Camargo, que ya hijo de uno de los exploradores, podemos decir, que acompañó a Hernán Cortés originalmente, y una noble de Tlaxcala, que recordemos que eran los enemigos de los Mexica, aliados de Cortés y de los españoles. Por ende, la perspectiva de estos mismos presagios dentro de la mirada de Diego Muñoz Camargo, obviamente, es distinta. Mientras los nahuas o los mexicas están narrándole a Fray Bernino de Sadagún su religión y sus creencias, Diego Muñoz Camargo le llama a todo esto supersticiones y demonios. Y aquí tenemos claramente una diferencia de perspectiva, desde quien está escribiendo, sobre los mismos eventos. Bien, ¿qué recursos literarios encontramos en los presagios? Encontramos a literación, una repetición de sonidos consonánticos para crear ritmo, fenómenos naturales repetitivos para enfatizar su importancia. También hay diálogos que buscaba transmitir, de alguna manera, historias y enseñanzas, como la conversación que se da entre Montezuma y sus sacerdotes, cuando están hablando, por ejemplo, del pájaro que aparece con un espejo en la frente, o cuando le llevan, supuestamente, a un hombre de dos cabezas que luego va a desaparecer. También tenemos repetición y polisíndeton, ¿verdad? Que esto va a generar énfasis en ideas importantes y va a generar un cierto ritmo. Hay frases repetidas que describen los presagios. La hipérbole, la exageración, llamas que no pudieron apagarse, agua que se hizo sangre. La personificación, en este caso, le da características humanas a fenómenos naturales como la tierra y el cielo como entidades divinas, que es un reflejo directo de la cosmovisión indígena que todavía permanecía en esta gente que había sobrevivido o que recordaban aún lo que sus padres, tíos o abuelos les habían contado. Las imágenes sensoriales, vinculadas mucho de manera vívida para poder, digamos, enfatizar los sentidos, como fuego en el cielo y sonidos estrendosos. Y todas estas características que estamos viendo ahí se relacionan a la tradición oral indígena. Y esto es muy importante de remarcar. Los presagios, aunque están escritos en el siglo XVI, no se corresponden con el estilo renacentista o del siglo de oro español. ¿Por qué? Porque no es realmente una obra directa europea o española. Estamos hablando de que Fray Bernardino lo que hace entrevistar, compilar testimonios, entrevistas. Bien, entonces es el que está creando esto. Fray Bernardino, si bien es cierto, le da cuerpo textual para poder ser leído en Europa o para, de alguna manera, proteger para la posteridad todos estos testimonios, no es el que está creando estas palabras o estas ideas o estos mensajes, sino que estos vienen directamente de la palabra de estos nahuas, ancianos o estos estudiantes trilingües. Entonces, mientras literatura y siglo de oro tenía un enfoque humanista centrado en el individuo, un poquito como lo que miramos con Cortés, que él se pone como el centro, él da su opinión, su percepción, su perspectiva sobre lo que sucede en el camino hacia Tenochtitlán y también habla mucho de las experiencias personales, muchas veces con introspección, análisis psicológico. En los presagios no encontramos ese tipo de perspectiva, sino que todo está centrado en eventos colectivos. Hablan de un nosotros vimos, nosotros estábamos y también el impacto en la vida de la comunidad. En otras palabras, es un reflejo directo de la cosmovisión y la personalidad, digamos, colectiva, comunitaria, que existía en el mundo de los mexicas antes de la llegada de los españoles, porque claramente, aunque ya pasó el momento de la existencia de esta civilización, todavía su cultura, su herencia en la personalidad de los sobrevivientes y de los que han, de alguna manera, derivado de ahí, existe. Todavía existe. Y tiene un estilo directo y sencillo propio de la tradición oral. Así que efectivamente los presagios reflejan la tradición oral indígena precolombina, aunque sean recogidos y compilados por un europeo, por el fray Bernardino Saragún. Tenemos entonces que, claro, como insisto, el documento está basado en testimonios de ancianos nahuas y ustedes trilingües del Colegio Franciscano. Aquí están las características todavía vigentes en la narrativa de ellos, en la oralidad, en esa transmisión del testimonio. Encontramos estructura, estilo narrativo, temático, contenido y propósito didáctico, que es parte de esa tradición oral. La repetición, por ejemplo, utilizada para enfatizar puntos importantes y también para ayudar a memorizar esto. Un poquito nos recuerda la época medieval, con aquellas fórmulas de los cantares de gesta. Tenemos también el uso de diálogos. Transmite enseñanzas de manera interactiva. La anáfora, que crea un ritmo de la transmisión oral propio también. Bien, la personificación de atribuir características humanas a fenómenos naturales, en este caso, ya lo miramos anteriormente, que refleja una visión animista del mundo, donde todo el mundo natural podía tener un ánima, un espíritu, una vida o entidad viviente. Las descripciones que apelan a los sentidos, que lo hemos mencionado, que nos van a asegurar o le van a asegurar a quien narra un impacto emocional. Y el propósito didáctico que buscaba transmitir sabiduría, enseñanza ancestral, en este caso, buscando advertir sobre futuros desastres y a necesidad de cambio. Lamentablemente, pues no. No hubo chance para esto. Entonces, sí. Cuando hablamos de características literarias de los presagios, estamos hablando de la tradición oral indígena precolombina. Y, entonces, pues, ¿cuál es el contexto histórico? Bueno, pues ya lo hemos hablado, ¿verdad? Estamos hablando de que se encuentra en el contexto de la llegada, en lo que antecede la llegada de los españoles a Mesoamérica y la caída del Imperio Mexica. Esto abarca desde finales del siglo XV hasta la primera mitad del siglo XVI. Ya hemos hablado, ¿verdad?, cuando hablamos de la segunda carta de relación, que en el año de 1519, Cortés llega a las costas de lo que hoy es México. Pero, claro, seguramente habían visto algunos europeos antes de ambular por las costas, que es lo que probablemente dio origen a uno de los presagios, que es el del hombre de dos cabezas, ¿no? Que sería, en todo caso, el jinete y su caballo. Esto se ha hablado ya sobre uno de los posibles orígenes de ese presagio en particular. Entonces, los mexicas interpretan fenómenos naturales, claro, esto ya es de una mirada de occidente, una mirada europea, digamos, donde un cometa se convertiría en un presagio funesto, por ejemplo, y los convierten, entonces, en esto, en presagios de cambios significativos y potencialmente desastrosos. Esto se registra, posteriormente, como que era, claro, una advertencia de la inminente caída de la civilización, pero esta es una lectura a posteriori. En principio, cuando miraron estas cosas, no tenían, obviamente, seguridad o claridad de qué podían significar. Es a posteriori que se van a entender y leer, efectivamente, ya en el testimonio dado a Fray Bernardino, como que claramente era una señal, o eran señales, ocho para ser exactos, de que algo grande y terrible iba a pasar, y eso que iba a pasar era, efectivamente, la caída de Tenochtitlán a manos de Cortés, su ejército y, obviamente, todos los aliados, sobre todo Tlaxcala. La caída de Tenochtitlán marca, en 1521, la caída y el final del Imperio Mexica después de un asedio terrible. Así que, bueno, nada, ya sabemos de qué Fray Bernardino viene y compila todos estos testimonios, estos presagios de los informantes indígenas muchos años después. O sea, que de 1521, que ya terminó toda esta fase de la conquista, es hasta 1540 que comenzará Fray Bernardino a recoger, compilar estos testimonios. Por eso se conoce Sadagún como el padre de etnografía en el Nuevo Mundo, porque efectivamente esta compilación, esta documentación de creencias, costumbres y la historia de los pueblos indígenas del territorio, hoy conocido como México, pues nada, pues él es uno de los pioneros. Finalmente, tema AP, tenemos pues claramente, verdad, las sociedades en contacto. Aquí tenemos todavía, pues esa compilación de la percepción de los Mexica antes de la llegada a los conquistadores y que será interpretada más adelante como señal de cambio drástico de lo que iba a ser el final inminente de una civilización. Y la dualidad del ser, porque tenemos acá la espiritualidad y las creencias de los Mexica antes de ser de alguna manera invalidadas por la perspectiva eurocéntrica. La espiritualidad, la religión se encuentra presente, se habla de sus lugares de adoración, digamos, donde tenían ellos sus templos. Uno de los presagios precisamente habla de un templo que va a ser destruido por un rayo en seco, que no había lluvia ni nada. Y tenemos también la construcción de la realidad, porque vamos a ver cómo se construye una interpretación de divinidad, de presagio, a partir de diferentes eventos que hoy por hoy la mayoría pueden tener interpretaciones naturales. Pero el registro y la perspectiva indígena de estas señales o de estos eventos era la de señales. ¿Por qué? Porque la convivisión indígena estaba marcada, murió en una relación muy importante con el mundo natural como un espacio divino, donde las diferentes entidades hablaban o se comunicaban con los seres humanos a través de esos eventos, a través precisamente de la naturaleza. Diferente, obviamente, a la perspectiva occidental española. Y bien, pues hasta acá esto ha sido el análisis de los presagios, según los informantes de Fray Bernabéu, de Sahagún, contenido dentro de la visión de los vencidos de Miguel León Portilla de mil años, de 1959. Aquí pueden encontrar el link para un análisis más amplio, más detallado, digamos, de este documento. Y como siempre, les invitamos a visitarnos en la tienda de Cultura Literaria en la página de Teacher Pay Teacher, donde pueden encontrar diferentes recursos útiles tanto para docentes como para estudiantes. Como siempre, por su atención, muchas gracias. Gracias.